Miles de personas continúan preguntándose cómo les afectará el anuncio de que la compañía Blue Cross Blue Shields de Nuevo México compró el plan de salud de Loveless. Esta transición obligaría a que más de 108 mil miembros de Loveless continuaran con su mismo plan de salud y tendrán acceso a sus mismos doctores, hospitales, farmacias, clínicas y demás servicios que antes tenían hasta que se haga la transición al 100%. Hablamos con personal de Loveless y esto fue lo que dijeron. Los productos de Loveless Health Plan que están en el exchange de health insurance de Nuevo México están evaluando por Blue Cross Blue Shield de Loveless Health Plan y pueden cambiar o pueden hacer lo mismo solamente en Blue Cross Blue Shield. Según Loveless, esta decisión se tomó debido a que desean enfocarse en los servicios de especialistas de alta calidad. Gracias. Gracias.